A supuestos incumplimientos, no tenemos ninguna comprobación, de la empresa anterior que tenía la propiedad de esta planta, la empresa Clademar Sociedad Anónima, y por lo tanto en función de esas versiones, la Autoridad Sanitaria de China requirió una auditoría cuando les comunicamos que el frigorífico todavía no estaba en operaciones. Al no estar operativo, la Autoridad China nos requirió que comunicáramos inmediatamente de la presencia o del funcionamiento normal de esta planta en forma continua, cuando será sometido a una auditoría virtual para lógicamente contemplar todos los requisitos que tiene el protocolo firmado entre los dos países y de esta manera funcionar. Es decir, frigorífico Florida con la nueva empresa Halmon Sociedad Anónima del grupo Lecchio, está habilitado para todos los mercados, pero tiene ese requisito de tener que pasar por una auditoría con la Autoridad China para que pueda estar justamente, sea posible producir y emitir el certificado sanitario internacional para esa planta que ya tiene todos los registros. Falta ese requisito, pero no quiere decir que no pueda funcionar. Lo que pasa es que hoy es difícil poder hacer funcionar una planta si no tenemos al mercado de China operativo como es este caso. Y por lo tanto, la puesta en funcionamiento de una planta requiere todo un inicio gradual de actividades para que las propias instalaciones, los distintos sectores de la planta entren en funcionamiento. Es como un juego de engranajes que tiene que estar bien aceitado y el personal entrenado. ¡Gracias!